Ok, video número 270 del curso de proyectos de software. Estamos básicamente tratando con la información de sedes. En esta tabla de Data Table ya se muestra la información de cada una de las sedes del usuario que inició sesión. Nosotros podemos verificar cambiando en la consulta SQL que se hace de forma indirecta usando el ORM de SQLAlchemy. Regresamos a Roots. Si yo cambiara por ejemplo aquí que el parqueero ID sea el 10, no se muestra ninguna sede, no se mostrará ninguna sede en esta tabla. Control R, queda vacía. Es decir que si está obteniendo el ID del parqueadero de forma indirecta por medio del ID del usuario. ¿Por qué? ¿Por qué es esto posible? Según el modelo, el modelo es el que nos dicta cómo podemos navegar entre los datos. Hay un usuario que ha iniciado sesión. Vamos por aquí, llegamos a la tabla parqueadero a través de esta llave foránea. Conociendo el valor de esa llave foránea podemos conocer el ID del parqueadero. Porque un parqueadero tiene un único dueño. Conociendo ese ID podemos ir entonces hasta sede. Porque sede tiene un ID del parqueadero. Pueden existir múltiples sedes con el mismo ID del parqueadero. Por eso, cuando listamos los registros, aparecen dos sedes. Aparecen dos sedes porque en la base de datos hay dos registros, dos records, que tienen ese mismo parqueadero ID en esa columna. Son estas dos sedes. Superparking, sede norte, sede centro. Y ahí está. Ahí está la información. Nosotros podemos crear una nueva sede a través de este botón. Hay que programar la lógica, crear un modal. ¿Qué podríamos hacer? En medio pago tenemos un modal. Voy a copiar este bloque de código e iré hasta ChatGPT. Refrescaré esta pestaña, Reload. También la de Gemini. Reload. Ok. Aquí estamos. Sí, ahí está bien. Tengo este modal. Ayúdame a crear otro que tenga estos campos. En el formulario. En el formulario. Entonces, ahí necesitamos los datos. Nombre, dirección, teléfono, email. Entonces, ahí, nombre, dirección, dirección, teléfono, email. Yo creo que con esa información ya es suficiente. No necesitamos nada más. Gracias. Recuerda que debes usar Bootstrap 4 para que sea compatible con el CSS de la inserción de Bootstrap 4, que está ya incorporada en este proyecto. Ahí se está generando el HTML correspondiente. Va en el campo email. Está colocando el botón de cerrar y el botón de crear registro. Podemos tomar este código. Ok. Regresamos acá. Lo reemplazamos. Modal crear editar. Refrescamos la vista. Crear. Vaya. Vaya, no aparece. MDL crear editar. MDL crear editar. ¿Qué pasa? Creo que me equivoqué. Me equivoqué. No es aquí. Hay que pegar. Es en esta parte. Refrescamos. Y ahí está el modal. Práctico, ¿cierto? Escribamos. Escribamos. Un commit. Que diga. Modal para editar. Para crear y editar datos. DCDs. Ok. Y este botón debe activar la edición de los datos. De la fila correspondiente. Pero antes, concentrémonos en crear. Antes de avanzar ahí. Esto, ¿por qué no aparece con estilo? Ese combo box. Perfecto. Vayamos al código. Y por aquí tiene que. Es esta línea de código que hace que cambie el estilo de ese combo box. Esto lo podemos colapsar. Ahí ya le cambia. La apariencia a ese select. A ese combo box. Adjuntemos la lógica para el botón crear. Adjuntemos la lógica para el botón crear. Ok. Y desde aquí leemos todos los datos. Y desde aquí leemos todos los datos. Primero que se muestre el overlay. Que se carguen todos los datos del formulario. Aquí tiene que ser. Sede. Se va por post. Claro que. En roads. Eso está en plural. Sede crear. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. De tipo post. Si está activa la etiqueta de editar. Entonces leemos el ID de la sede. Porque lo que queremos hacer es una actualización. Bueno. Aunque en este caso. Dejemos simplemente sede. En su defecto el método es post. Pero si está activa la etiqueta. Para editar. Adjuntamos el ID en la misma URL. El método. Será de tipo put. Ok. Entonces. Aquí va a decir. En caso de que todo salga bien. Se mostrará un mensaje. En donde se indique el registro. Resultó de forma satisfactoria. Esta operación. Va a indicar. Si se guardó. Quiere decir que se creó un registro. O de lo contrario. Aparecerá. Se mostrará el texto. Editado. Aquí aparecerá. Esa palabra. Editado. Según la operación que se efectúe. Yo creo que con esto. Ya estaría bien. Un commit. Que diga. Lógica. Para crear. Un nuevo registro. De tipo sede. De tipo sede. Dentro de roads. Necesitamos una ruta. De tipo post. Requiere login. Nos da este código. Copilot. Le nombre. La dirección. Este parqueadero. El ID del parqueadero. Se obtiene de esta manera. De forma indirecta. Conociendo el ID del usuario. Conocemos el parqueadero. Y ahí ya tendríamos el ID del parqueadero. Nombre y dirección. Falta el e-mail. El e-mail también. Lo necesitamos leer. Listo. Operación de ruta. Para crear. Una nueva sede. Dejaré hasta este punto. Continuaremos. En el siguiente video.